Con tu risa aprendí a sonreír Encontré una nueva forma de sentir Los momentos que he pasado junto a ti Imposibles de olvidar gracias a ti Amiga mía, oh, amiga mía Amiga mía Me enseñaste a ver la vida de otra forma A cantar y a no llorar por lo pasado Recibí de ti lo que no había estado Intentando hacerme siempre muy feliz Amiga mía, oh, amiga mía Dame más de ti, un poco más de ti Ándale en amor, recíbeme Te deseo paz y que seas muy feliz en este día Amiga mía, amiga mía Amiga como tú, que va Solamente tú y mi mamá Cuántos años han pasado Pero amor como tú lo había encontrado Amiga como tú, que va Solamente tú y mi mamá Amiga mía Amiga como tú, que va Solamente tú y mi mamá Oye Esa es la mía Como en la roleta rusa Por ella juego mi vida Amiga como tú, que va Solamente tú y mi mamá El sol se va Pero quedas tú alumbrando mi camino, madre Solamente tú y mi mamá Ese es el tiempo mal pensado Esa es la mía Me enteras que andas hablando Y por la calle preguntando Tú bien sabes que es la mía Deja ese cuento mal pensado Que esa es la mía Oye Que andar hablando de las mujeres Es acto de cobardía Deja ese cuento mal pensado Que esa es la mía Que ella lo que quiere es que le den Que le den Que le den un consejo Y que la ponga al día Deja ese cuento mal pensado Que esa es la mía Que esa es la mía Ella es romántica Que esa es la mía Que esa es la mía Que esa es la mía Conéctate Conéctate What's up Conéctate Conéctese con mamá Conéctate, conéctate Conéctate, conéctate